Gracias Me quiere ver, me tiene miedo, me mira como si fuera un asesino No sé Está bien, pero ahora es distinto ¿Qué es distinto? Vengo recién de verla a ella Me odia a ella, me odia al hermano, me odia a la madre Me odian todos, no me quiere ni ver Ahora es distinto en serio, te digo De verdad, vos tendrías que hablar con ella porque hay algo que tenés que saber Bueno, contame, ¿qué? Que Mercedes te ama, eso sí Y por ahí ahora está enojada, está confundida Pero con el tiempo ella te va a creer Dale tiempo, vas a ver Ella te va a creer No Me odia Me odia y me odia con toda su alma Y aparte yo estoy muy complicado Bueno, decime cómo te puedo ayudar ¿Sospechás de alguien? Bájate, asesino Bájate Bájate, asesino ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hiciste? ¿Qué hiciste? Llévenselo, por favor ¡Vicente! ¿Qué hiciste? ¿Sabés quién es Vicente? ¡Carajo! ¡Vicente, matuto hermano, idiota! ¡Vicente, el gole! ¡Vol, no! ¡Venías para los creces! Llévenselo, por favor ¡Venías para los creces! ¡Rafa! ¡No, no te escucho! Asesino Me odia, ¿cómo vos hiciste esto? Bueno, sí, sí ¿Vos sospechás a la policía? Bueno, es un asesino, mi amor ¿Qué quiere estar encerrado? ¡Yo estás loco, mi hermano, Rafael! Estás completamente loco No digas eso Escuchame una cosa Mirá lo que dijo de Angie Y la sacrificaron Está completamente loco Con vos me creces Yo no lo puedo creer No, pero pará, pará, pará No me toques No lo ayudamos Dejándolo escapar, no lo ayudamos No me toques ¿Dónde es que lo hice por él? Tiene que estar encerrado Tiene que estar cuidado Y aparte dice otra cosa Cambió los pasajes Nos quedamos hasta que esto se aclare Tranquila Mi amor Qué día, primo, ¿no? Se terminó todo, tío Me vine a tomar un trago con vos Porque ahora no me podés decir que no Qué gané de romperme las pelotas que tenías, ¿eh? Mirá Te convido también Qué injusta es la vida, loco Pero ¿sabés qué? Yo voy a hacer justicia, primo, por vos Por lo que te merecés, ¿sabés? Nunca sentí un dolor así, primo No puedo más, ¿sabés? Te juro que no doy más No sé qué hacer Te voy a extrañar mucho, loco Los hombres que viven no se mueren nunca, primo, ¿sabés? Solo se duermen de rato ¿Qué haces? Dame, ¿qué haces? Dame, ¿qué haces? Vení, vení, vení Vení, vení Te vas a caer, vení Dale, desaparecí que te sale bien Dale, te llevo a casa, vamos No voy a ir a ningún lado, como se sabe Bueno, me quedo yo acá también Me quedo yo acá, me quedo acá Me quedo acá Andate 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 Agarraste tus estudios ¿Qué estudios? ¿Los que me hicieron acá? ¿Para qué? Sí, porque cualquier médico que te atienda te los va a pedir Hacen falta Bueno, los voy a buscar Dale Voy llevando mi valijita al auto Lucas Lucas, ¿qué haces? Ay, pero ya cómo estás, ¿qué haces? Me vine a despedir de vos Vení, levantate No, 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 no me puedo levantar Vos te vas de luna de miel ahora, ¿no? ¿Va? Ay, no me podés hacer esto, Lucas No te estoy haciendo nada Te venía a desear un buen viaje, ¿sí? Mirá cómo estás Estoy tratando de ser irónico, nada más Pero no me salve, ¿viste? Porque yo soy como bruto Como un diamante, bruto soy Igual Y me esfuerzo y trato de mejorar Porque Antes hubiese venido acá Y hubiese roto todo Y hubiese hecho un quilombo y nada más ¿Viste? Tenés que cuidar vos No me puedo cuidar, Emil No me sé cuidar Ya ni siquiera un buen recuerdo voy a hacer para vos Sí ¿Te acordás que te dije un día que iba a hacer un buen recuerdo? Siempre vas a hacer un buen recuerdo para mí Te juro que te besaría Te besaría para que te despiertes Y te des cuenta de que te estás equivocando ¿Por qué haces? Ay, ya sabés lo que tengo que hacer ¿Me amás? ¿Me amás? Yo te amo Te amo con toda mi alma Buen viaje Te puedo dar un beso Por favor Anda Anda, anda 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 ¿Emi? ¿Sí? ¿Qué haces acá? Sí ¿Todo bien? Sí, todo bien Sí, me llamó Estrella para despedirse ¿Querés ir llevando esto al auto y dibujar unas cosas que me faltan? Sí Dale Déjame ir, por favor, deja que me vayas No, si ya te dejé ir Solo me crié solo, solo como un perro Una persona que toma como vos quiere estar solo, ¿te das cuenta? Dejá de arruinarte la vida Vas a terminar el cementerio, Lucas ¿Qué haces? ¿Y qué? ¿Dónde aparecés? ¿Hobo todo el tiempo? Anda, anda, anda ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Te aparecés en el cementerio? ¿Te aparecés acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Andate, andate Lucas, si no hubieras llegado a tiempo estarías muerto ¿Qué muerto? Reaccioná ¿Reaccioná qué? ¿Reaccioná qué? No me quise matar, no lo vi, no lo vi No lo vi, carajo Está claro, está claro, sí, sí ¿Y está claro qué? ¿Qué está claro? Que andate, que me tengo que ir No, 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 no No vas a ningún lado, no, no ¿Qué querés? ¿Qué querés? Tenés 25 años Son muy joven para estar derrotado, Lucas Son muy joven para estar derrotado, ¿sabés qué? Hacete cargo, hacete cargo Porque si estoy derrotado Será porque tengo tus genes Porque te llevo en la sangre Y soy toda esta mierda que sos vos Entonces, hacete cargo Hacete cargo como papá Que te creés que sos Está bien, está bien Te voy a cagar a trompada Me hago cargo Me hago cargo Echame la culpa de todo Está bien Pero así no vas a solucionar nada Luca Luca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés de la vida, Luca? A mí ya quiero Y anda a buscarla Peleás por ella No, se casó Y si la querés tanto Hacé algo Reaccioná a nadie Va a hacer nada por vos Anda a buscarla, Luca Luca No, no, no No, no 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 Gracias.